Ahorita hay mucha gente que ya te desea escuchar en diferentes, con tu segundo sencillo, no sabes realmente que eres regia, ¿verdad? Sí, soy súper regia. ¿Y qué onda? ¿Cómo nació este proyecto de Sofía Reyes? ¿Cómo iniciaste? Bueno, te voy a hacer, para conocerte la historia puesta larga, bueno, yo nací aquí en Monterrey, tengo 19 años en este momento, mis 17 años de vida viví aquí en Monterrey, aquí está toda mi familia, aquí están todos mis amigos, yo a los 5 años empecé tocando el piano, después empecé con guitarra, a los 12 años fue cuando empecé yo a componer canciones junto con mi papá y ahí fue realmente cuando decidí que quería hacer esto, ¿no? A los 12 años estuve en diferentes proyectos, estuve en una serie musical acá que se llamaba Melinda Navella, que duró muy poquito, en un grupo musical en Guadalajara y ahora estoy viviendo en Los Ángeles, ya tengo dos años y medio viviendo allá y estoy llevando mi proyecto como solista que realmente es pues lo que siempre yo había soñado, ¿no? Yo empecé como independiente con Backup Records y me asocio con Warner Latin hace muy poco tiempo y con The Leon Records, que es la disquera que abre Prince Royce y así saco mi primer sencillo que es modelo pues featuring Wisin. Pero bueno, y esa oportunidad de ya relacionarte con figuras que son a nivel internacional, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo se dio eso? De verdad que fue, no sé, yo siempre digo que todo va pasando solo, ¿no? Que el tiempo de Dios es perfecto, justamente estaba hablando ahorita de eso y se fueron dando así las cosas, me presentaron a Prince Royce en unos premios, le encantó mi proyecto y todo, así es como ahora está la disquera independiente, él y Wisin estaban haciendo un tour juntos, donde de hecho me invitaron, canté en el Auditorio Nacional, canté en Madison Square Garden, o sea, de mis primeras presentaciones y yo ya pisando esos escenarios, ¿qué tal? Y de verdad que, no sé, se fue dando realmente así todo, la gente le llamó la atención mucho mi proyecto por el hecho de que yo soy mexicana, ¿no? Y que estaba cantando en inglés, porque cuando empecé como independiente tenía dos sencillos totalmente en inglés y a la gente le pareció un proyecto muy fresco, una idea de verdad muy, muy, muy nueva y más y más gente empezó a apoyar este proyecto, fuimos, somos, somos cada vez más en este equipo y nada, o sea, cuando escribimos Muévelo, yo propuse hacer un featuring con Wisin, me lo presentaron, le encantó la canción y realmente así se dio y te puedo contar que no imaginaba que fuera a ser tanto el éxito de Muévelo, pero está creciendo bastante todavía, vamos por los 10 millones de views, en Spotify tiene más de 20 millones de plays, en España es disco de oro, acabo de regresar de Argentina, Chile, Colombia, en España, Puerto Rico, vengo de muchos lugares haciendo promoción y pues la gente de verdad no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo, pues está emocionada con este proyecto. ¿Y realmente creías que en tan poco tiempo ibas a lograr tanto? No, la verdad es que, de verdad es que no, obviamente este siempre ha sido mi sueño y me falta un camino enorme por recorrer, he trabajado, pues la verdad mucho tiempo de mi vida, aunque tenga 19 años, tengo desde los 5 años metidísima en este rollo y no, sinceramente no me imaginé que fuera a pasar tan rápido y estoy súper sorprendida. Y jamás, bueno, entonces desde pequeña te vices arriba de un escenario, pero por tu cabeza también no pensaste de que en algún momento, sabes que va a ser difícil y mejor me voy a estudiar otra cosa, ¿no estudias esa otra cosa? No, no, no. ¿Siempre fue la música? Sí, 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 siempre fue la música, nunca, no lo cambiaría la verdad por nada, sé que es un, es difícil, es una carrera bastante difícil por muchas razones, a mí me ha tocado yo creo que madurar un poquito más rápido y, pero nada, estoy de verdad muy contenta, no lo cambiaría absolutamente por nada. Y ahorita, a la hora que te dices que tienes de los 12 años componiendo con tu, con tu papá, ¿a qué le componías a esa edad? Porque yo creo que a esa edad no era así como que el amor y el desamor, a la vida, a la felicidad, a la edad, ¿cómo la hacías? Era, exacto, era la felicidad, tengo canciones, obviamente, pues a los 12 años ya te gustan los niños, o sea, no es como que no, ¿verdad? Pero ya te gustan los niños, entonces yo tengo una canción que se llama Ya Somos Dos, que me fascina, me fascina, me fascina y habla como de que estamos en el salón y está el niño que me gusta y que nosotros prometíamos ser amigos, pero realmente, pues nos gustábamos, ya sabes, era más como de manito sudada y que vamos al cine y cosas así. O sea, no eran a lo mejor temas tan profundos, pero de una niña de 12 años, hablaba de la vida, como a mí siempre me ha gustado como las historias medio como que inventadas, no sé, yo escribía de que mis hermanos son mis duendes y no sé qué, y el dragón y mi castillo, que mi depa, que no sé qué, o sea, como que eran temas más así, como más divertidos. Y ahorita, ¿estás componiendo actualmente algo para ti, para seguirlo, para siguientes producciones o para otro artista que sabes que me gustó? ¿Cómo tú estás escribiendo y quiero que me des alguna canción? No, 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 claro, yo compongo todas mis canciones, primero que nada, Muevelo, perdón, la compuse con diferentes compositores también, conmigo Rest of Your Life, que es mi nuevo sencillo, ahorita te platico más de este sencillo, también lo compuse yo junto con Neil Eddy, y todo mi disco que viene también yo lo compuse, realmente es algo que me encanta y súper importante para mí llegar a un estudio y desde cero crear una canción. Tengo muchas canciones que a lo mejor yo digo, a lo mejor yo no las, no son para mí, a lo mejor las podemos colocar después para otros artistas gigantes, pero ahorita me estoy enfocando como más en mi música, más en mi disco, y pues ya viene muy pronto todo eso. ¿Y todo ahorita lo estás haciendo en inglés o lo estás haciendo como que español-inglés? ¿Cómo lo estás haciendo todo? De todo, de todo, de todo. Por ejemplo, en mi disco van a haber canciones bilingües, como estos nuevos sencillos, pero también canciones totalmente en español y también canciones totalmente en inglés. Pero tu manera de empezar a escribir, bueno, cuando es el inglés, que no fue tu idioma... No es mi idioma, sí, mi primer idioma es el español, claro. Ok, pero a la hora de que empiezas a surgir las letras, ¿lo estás pensando en español o ya directo lo haces con el inglés o cómo lo haces? Realmente depende de cómo estoy inspirada. Hay veces que me siento en el piano y empiezo a escribir canciones en español y hay veces que empiezo a escribir canciones en inglés. Como que no hay una regla, realmente es lo que me venga en ese momento. Y, bueno, de hecho, me preguntan, bueno, ¿por qué estos dos sencillos están en inglés y por qué están en español? Realmente estábamos jugando con los idiomas y así es como surgieron estos temas. O más que el idioma para agarrar como que diferentes mercados, ¿no? También. Tener a los latinos y ahora sí para todos los de Estados Unidos. No, 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 también, también eso es lo que ha llamado la atención, pues, de toda la gente, ¿no? Que yo lo platicaba hace rato, hay muchos artistas internacionales que no hablan español porque están sacando sus versiones de sus canciones que han sido un éxito en inglés a español y cosas así. A la gente le está gustando mucho, está llamando mucho la atención y pues nada mejor que yo sea mexicana, que cante en español y que también pueda cantar en inglés, ¿no? Y llegar a todo el mundo. Ahorita que andas por todos lados del mundo, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿A qué otra parte del mundo que dices, ¿sabes qué? Quiero llegar aquí y de qué conquistar este lugar. Quiero llegar a todo el mundo, quiero llegar a todo el mundo, definitivamente esa es mi meta y estoy trabajando muy muy duro para llegar ahí. Creo que estamos mi equipo y yo dando pasos de verdad muy muy grandes porque en muy poco tiempo hemos logrado gigantes gigantes cosas y yo sé que así va a ser. Bueno, ahora con mi nuevo sencillo conmigo, Rest of your life, yo estoy enamorada de esta canción, de verdad que está creciendo también muchísimo. El video oficial tiene nada más dos semanitas, llevamos por un millón de views. Entonces estamos tocando muchísimas, a muchísimas personas. En el video está Kendall Schmidt, que es un muy buen amigo mío y eso también ha ayudado bastante, a la gente le ha gustado muchísimo y pues nada, vienen de verdad muchísimas, muchísimas sorpresas para que estén súper pendientes y les voy a dar mis redes sociales para que estén súper atentos de todo lo que viene. Instagram es sofiareyesp, Facebook, Snapchat y Twitter son arroba sosofiareyes. Y bueno, obviamente quiero agradecer a The Soul Crew por todo el apoyo y porque esta familia cada vez es más grande.